Aunque Me quedo una pava Algo amai Entro de nuevo Hostia el pistol como va macho No espera a nadie Podemos plantar perfectamente Ahorita una Puta se la lleva el compañero Toma Me tiró a su cabeza y casi la acuchillo Ya está ahí Diego Diego por la espalda el cuchillo Victor no lo mates escondete No Diego el cuchillo Que coño Ethan me quedo delante